Prendo un cigarro bañado voy a subir hasta el cielo Ese humito tranquilizante fuerte pega a mi cerebro Siento la cara hormigueante voy a emprender este vuelo Con un pase de la buena me gusta puro veneno Tranquilito me la llevo Por las calles del Mariano por donde yo me paseaba Con una flota de cholos en refuegos siempre andaba Amigo siempre sincero los cuento con una mano Prendo un per se recuerda supiera cuanto lo extraño Siempre lo traigo a mi lado San Juditas en mi pecho siempre me ha cuidado También todos los carnales que nunca han rajado Todos juntos en la bola tirando vergazo La cárcel ya me ha marcado y nunca me he rajado Varios tiros me pegaba por no ser dejado Por respaldar a mi barrio y dejarlo en alto Y J.C. controlando Y J.C. controlando La vida traigo conmigo y eso me ha identificado Pude salir adelante por mi madre y mis hermanos Música Me brinqué pa'l otro lado para cambiar mi destino Hoy la suerte me ha cambiado la moneda ya de un giro Soy frailero y les afirmo A mi esposa y a mis hijos les mando un abrazo Sabes respondo por ellos no voy a dejarlo Saben que cuentan conmigo también que los amo Y yo ya paso a retirarme luego nos guachamos En la ciudad de Tijuana me ven disfrutando Por las calles del Mariano me ven circulando Y J.C. controlando Y J.C. controlando